La, 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 la Dame un momento que te quiero explicar Cómo esa historia se va a desarrollar Ya no quiero tus mentiras Si seguimos así me vas a matar Rupias de oro me dan igual No quiero amor superficial Solo quiero un poco de cariño Y atención total Que locura me lleva, que locura me da, tocar tu cuerpo cariño Que locura no se va, ayúdame mamá, que me apura, esa locura La, 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 la Cómo comenzar cuando me fallaste el amor, lo único que te pedí fue un poco de calor Solo tenías excusas, ya no te sirve, no tiene valor Si solo pudiera de tu encanto escaparme, sigue la melodía que no pares de cantar Una locura que vuelva, cada vez que te trato de dejar Que locura me lleva, que locura me da, tocar tu cuerpo cariño Que locura no se va, ayúdame mamá, que me apura, esa locura La, 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 la a caviar, when you can raise the bar and build your gold mine. Que locura me lleva, que locura me da, tocar tu cuerpo cariño. Que locura no se va, ayúdame mamá, que me apura esa locura. Que locura me lleva, que locura me da, tocar tu cuerpo cariño. Que locura no se va, ayúdame mamá, que me apura esa locura. La 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 Gracias.